oye máximo, tu ya pasaste a tercero básico que queres tu, que pedirías tu para este año me pediría que que se vayan los peruanos de acá mal, mal, mal mal culiao mal, mal mal, mal, mal mal, mal no estoy de acuerdo y le vamos a sacar el mod no estoy de acuerdo a ese niño, le vamos a sacar el mod y lo vamos a banear ahora mismo ya culiao